El dolor lastima Mi corazón me hace llorar Son memorias tristes De mi inocencia Que no puedo ni recordar Mucho lloré Un secreto en mi guardé Pensé que podía olvidar Pero cuando la noche llega Lastima mi corazón Entro en mi cuarto en soledad Las marcas de mis brazos Cuentan mi historia Revelando mis traumas Yo sé que tú me amas Me amas Me amas Jesús clavado en la cruz Hasta sus manos tras pasar Y en el cuerpo heridas En mi hogar Y llevo sobre este todo mi dolor Jesús ayúdame a encontrarte Y a cambiar Hoy yo vine aquí en este lugar Mi alma se necesita de su hogar Jesús 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 Sala mis heridas Jesús Jesús Salva mi alma Jesús Jesús La vaga en la cruz Hasta sus manos tras pasar Y en el cuerpo heridas En mi hogar Y llevo sobre sí Todo mi dolor Jesús Ayúdame a encontrarte Y a cambiar Hoy yo vine aquí en este lugar Mi alma se necesita de su hogar Jesús 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 Dale a mi herida Jesús 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 Salva mi alma Jesús Salva mi alma Jesús 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 Salva mi alma Jesús Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.